Tras desencadenarse el nuevo escándalo, el presidente Donald Trump desestimó su impacto y subrayó que a su juicio el pueblo estadounidense entiende sus acciones. No me eligieron para servir a la prensa de Washington o a intereses especiales. Fui elegido para servir a los hombres y mujeres olvidados del país y eso es lo que estoy haciendo. Pero un nuevo titular del New York Times ha sembrado dudas en varios segmentos de la población. La Casa Blanca negó que en febrero pasado el comandante en jefe le haya pedido al exdirector del FBI poner fin a una investigación sobre el ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn y sus presuntas relaciones con Rusia. La conversación habría quedado registrada en las notas tomadas por James Comey. Ante este nuevo hecho, el propio presidente de la Comisión de Supervisión y Reforma Gubernamental en la Cámara de Representantes, el republicano Jason Chaffetz, pidió formalmente al FBI que a más tardar el 24 de mayo entregue todos los memos, notas, resúmenes y grabaciones sobre las conversaciones entre Donald Trump y James Comey. El legislador demócrata Elijah Comey, sin embargo, exige que se tomen acciones legales más estrictas. En este punto es obvio que necesitamos una declaración jurada de la Casa Blanca y exigir los documentos que el presidente Chaffetz y yo solicitamos en marzo. También necesitamos una audiencia pública con el director Comey. A la vez que mostró su apoyo al mandatario estadounidense, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, coincidió con la necesidad de conocer los hechos. Es obvio que hay algunas personas allá afuera que quieren herir al presidente, pero tenemos la obligación de llevar a cabo nuestra averiguación, sin importar qué partido ocupe la Casa Blanca. Y eso significa que antes de hacer juicios, reunamos toda la información pertinente. Ante la serie de recientes escrutinios, el mandatario de Estados Unidos enfrenta dos dificultades, según el experto en la ley constitucional de Estados Unidos, Ian Loveland. La primera es esencialmente política. Podría estar en una posición de ser objeto de un juicio político bajo los términos de la Constitución y por cometer lo que se denomina como crímenes graves y delitos de menor cuantía. Este segundo asunto, y que sigue en secuencia con respecto al primero, se refiere a si podría ser o no procesado por cometer una ofensa criminal. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.